Caballero, caballero, de dónde ha venido usted, de la guerra, señorita, ¿qué se le puede ofrecer? ¿Ha visto usted a mi marido en la guerra alguna vez? No, señora, no lo he visto, déme las señas de él. Mi marido es alto rubio, alto rubio aragonés, y en la punta de la lanza lleva un paño a lo francés. Se lo borde cuando niña, cuando niña lo borde, uno que le estoy bordando y otro que le bordaré. Si a los siete años no vuelve, solita me quedaré. Y a las dos hijas que tengo, monjitas, las meteré.